Soy agricultor profesional dedicado a la cría y cultivo de cochinillas de Canarias con denominación de origen en el municipio de Ingenio. Pues bien, me llevo dedicado a esto desde que empecé a rescatar el cultivo allá por el año 2008-2009. Llevo casi 11 años dedicado a la cría de este insecto, uno de los cultivos con más tradición en el archipiélago. A raíz de obtener la denominación de origen pues hemos revalorizado este producto que estaba casi en extinción y estamos vendiendo en la actualidad, portando cochinillas prácticamente a los cinco continentes. Tenemos clientes muy importantes como la Real Fábrica de Tapices o el Museo del Prado en Madrid donde se restauran los cuadros utilizando las técnicas de pintura artesanal que de antaño, igual que los tapices reales y demás. Otros productos donde tiene su aplicación la cochinilla pues son, por ejemplo, bebidas como refrescos, bebidas alcohólicas, galletas, lácteos, helados y chorizos, salamis. O sea que la alimentación la tenemos presente con nosotros día a día, es una materia prima que se usa en muchas cantidades en diversidad de productos. Donde más se está utilizando la cochinilla que produce mi marca, Canature, pues es en la artesanía textil y en las bellas artes para pintores de toda Europa. Y como decía antes, Real Fábrica de Tapices y artesanos europeos que lo utilizan para teñir lana, seda y darle un toque de calidad y valor agregado a esos productos tradicionales. Y bien, pues aquí estamos en la Feria Kilómetro Cero, dando a conocer la historia y la tradición de este producto. Me ha encantado estar participando aquí porque, sobre todo para los niños, ¿no?, que ya no saben ni lo que era una tunera, pues explicarles lo que es este insecto. Y todos los múltiples usos que tienen. Ahora estamos también colaborando con los institutos, colaboramos con el Instituto de Ingenio y con el de Carrizal la semana que viene, de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, impartiendo un taller teórico práctico sobre la cochinilla y los usos donde el alumnado va a aprender la historia y cómo utilizar en acuarelas naturales la cochinilla. Y luego, pues en este stand lo que podemos ver es todo, lo que es el proceso y los diferentes productos que tenemos aquí, lo que la gente puede ver, para que vean cómo está la cochinilla empleándose en la actualidad. Pues bien, la Feria Kilómetro Cero estamos teniendo bastantes ventas, ¿no? Aparte que le estamos acercando a modo de divulgación esto a los visitantes, ¿no? Es algo, esto es uno de los cultivos que más me apasiona a mí y estar hablando con todos los que vienen, pues es algo que me encanta. Y luego las ventas muy bien, kilómetro cero, producto local, la gente viene buscando eso, productos locales y sabiendo de dónde vienen y de momento, perfecto.